Profe, profe, ¿qué es eso de ADIE? Esas metodologías de diseño instruccional, ¿eso me ayudan a preparar mis clases para mis estudiantes? ¡Hola, tini cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Sí, sí, pero te lo voy a desglosar para que lo tengas mucho más cómodo y claro. ADIE, lo habíamos visto por allá en un video de hace más de un año, es una metodología que me permite por una serie de pasos, como todas las metodologías, llegar a un objetivo. Este objetivo que persigue esta metodología es desarrollar las instrucciones necesarias para un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Entonces, vamos a tener que mirar varias cosas, es una de muchas, yo te la presento, nosotros la usamos, ha funcionado para nuestros desarrollos de cursos virtuales sobre todo y funciona de la siguiente forma, presta mucha atención. Esta es la fase 1, esta es la fase 4 y aquí hay una fase transversal. ¿Por qué se llama ADIE? Porque son las letras de los siguientes elementos. Analizas, analizas primero, diseñas segundo, desarrollas tercero e implementas después. ¿Ok? Cuando yo recibo un contenido, yo tengo que mirar qué pasa. Yo estoy haciendo un curso para quién, estoy haciendo un curso para qué, debo empatizar, ¿sí? Entonces, en esa empatizada, que ayer lo veíamos en uno de nuestros webinares, de tantos que recibo, de Dising Thinking y me parece espectacular, debo meterme en los zapatos de la persona, para quién hablo, para quién no hablo, tienen datos, no tienen datos, tienen celular, tienen guías, tienen papeles, qué tipo de aprendizajes tienen, entre otras muchas cosas. Estos estilos de aprendizaje, que si no lo has visto, te los dejo acá arriba, implementan parte gigante del análisis. Analizar cuál es mi población, si es una escuela, si es un colegio, qué curso es, si va a ser virtual, si va a ser híbrido, si va a ser asistido, qué va a pasar. Todo ese análisis se hace inicialmente para poder definir el objetivo. Yo aquí lo defino como cuál es el objetivo del proceso educativo que estás iniciando. ¿Listo? Luego de que lo analizas, luego de que lo tienes visto y que ya lo identificaste, pasas al diseño. Que es diseñar, llevar a cabo ese proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Entonces yo digo, ok, para diseñar este elemento en mi segundo paso, yo tengo un curso que es de primaria. Y ellos tienen unas clases conmigo en presencial los días miércoles, el resto del tiempo están en virtual. Voy a diseñar qué va a pasar para cuando estemos en virtual y qué va a pasar para cuando estemos en presencial. ¿Qué encuentros tenemos? ¿Cómo me veo con ellos? ¿Cuáles son esos momentos de partida? ¿Cuáles son esos momentos de cierre? ¿Cómo abro? ¿Cómo cierro? ¿Cómo hago el nudo dentro de la clase? Para poder estar conectados. En el curso virtual pasa lo mismo y en el video que les voy a dejar. Diseño. Me dice, si no te ves con ellos, les puedes dejar un video. El video entrega la información. ¿Cómo se la vas a recibir? Entonces, en ese orden de ideas, tengo que generar toda esa didáctica en la cabeza, toda esa dinámica pedagógica en la que yo digo, qué les voy a dar, cómo se lo voy a entregar y qué les voy a recibir. Y diseño, en un plano por lo general, que lo tenemos en otros de nuestros videos, todo lo que le voy a tener. Entonces, le tengo este video. Si él ve este video, después ve este video y tiene esta lectura, luego le voy a recibir información. Y cuando nos veamos, él viene con sus dudas. ¡Wow! Maravilloso. Si ya lo analicé y si el diseño empuja hacia ese objetivo, entonces cumple, cumple. Si no apunta al objetivo, no sirve. Tiene que apuntar al objetivo. Ahora sí lo desarrollo. ¿Qué es? Ok. ¿Te parece muy bien hacer el video? Hágalo. ¿Te parece muy bien hacer la guía? Deja la lista. ¿Te parece muy bien esto? Hágalo. Vamos a generar una plataforma, vamos a generar un LMS, un grupo de Facebook, unas llamadas por teléfono, un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, como lo quieras. Y lo tienes que hacer. ¿Qué recursos y materiales debo usar en el cumplimiento de ese objetivo? Entonces, para poder encontrar ese cumplimiento del objetivo, yo requiero desarrollar de la forma en como lo diseñé. Van a haber unos cambios, obviamente, porque ustedes, y si son ingenieros, lo van a saber mucho más. Una cosa dice el plano y otra es lo que está pasando. Pero en ese orden de ideas, lo que tú tienes que hacer es avanzar en la construcción de lo más parecido para lo que nos ofreciste acá. ¿Cierto? La plataforma, los videos. Si yo diseñé pensando en que todos tuviéramos oportunidades y hay un recurso auditivo, hay un recurso verbal, hay un recurso kinestésico, hay un recurso visual, y eso está dentro del diseño, debo desarrollar esos cuatro elementos. ¿Perfecto? Y ahora lo implementamos. ¿Qué es implementarlo? Colóquelo en práctica. Entonces, llévelo a una realidad en donde usted lo mida, lo haga. Haga la clase, lance el curso, inscriba a la gente, suscriba a su grupo, haga esto que estamos haciendo, porque ya cuando lo presento, vuelvo a mirar el objetivo. Y ahí es en donde viene la fase quinta. Evaluar. ¿Listo? Se cumplió el objetivo en cada fase. Entonces, yo paro aquí, evaluación, en el análisis. Paro aquí, en el diseño. Paro aquí, en el desarrollo. Y paro aquí, en la implementación. Y le digo al equipo, si estoy trabajando con alguien, me digo a mí mismo, ¿funciona o no funciona? ¿Cierto? Adie, análisis, desarrollo, perdón, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Fíjate que son los acrónimos de las letras que están acá. Entonces, en ese orden de ideas, si tú preparas tus contenidos, primero, no dejas a nadie por fuera, sería lo ideal, pero es complicado. Y segundo, lo elabores y lo elaboras y lo elaboras y lo elaboras hasta que la evaluación te surta un buen efecto y tú digas, sí, estoy llegando al nivel en donde quiero estar. Que mis estudiantes reciban la información, que mis estudiantes tengan un proceso de enseñanza, que mis estudiantes después, en el proceso de aprendizaje, apropien lo que yo les quiero dar y me lo devuelvan y que se pueda llevar a cabo una solución. Para hacer esto, en los cursos, sea virtuales, presenciales o híbridos, tenemos un elemento importantísimo que se llama diseño instruccional, que será nuestro siguiente video. ¿Cómo ahora esto lo llevamos realmente en la fase de diseño a profundidad? ¿Cómo hacemos? Que ese texto que a ti te pasan cuando hacen un estudio de especialización, te dejan todo el libro, hoy nos están diciendo, ¿sabes qué? No queremos todo el libro, queremos que de ese libro nos digas cómo enfocamos todos los elementos que estamos teniendo. Y todo aquí en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, espero y aspiro que te haya quedado claro, porque si lo aplicamos como nosotros lo hemos venido aplicando, los resultados se dan. ¿Por qué? Porque así funciona y porque los que han estudiado no lo dicen, nosotros como reporteros del conocimiento recibimos la información, la tramitamos y la llevamos mucho más allá. Síguenos aquí en Cerebrote, cualquier cosa en las descripciones de los videos están nuestros datos y con mucho gusto seguiremos aprendiendo de la mano. Aquí, para una Latinoamérica mejor educada. Hasta pronto.